¡Hola, Mein Kiefer! Seguimos con el vídeo 2 del campo gravitatorio. Y en este caso vamos a ver una consecuencia de que el momento angular del planeta que gira alrededor del Sol se conserve. En el anterior vídeo hemos visto que para este planeta, que te he dibujado aquí de color azul, que gira alrededor del Sol, el momento angular se conserva. Por lo tanto, aquí en el perihelio, cuando va cerca del Sol, el momento angular es igual que en el acelio, cuando va más lejos del Sol. Y esto es lo que ponemos aquí. El momento angular es igual en los dos casos, en concreto el módulo del momento angular. Si recuerdas, el momento angular era igual al producto vectorial del vector de posición del planeta con respecto al Sol por el momento lineal. Y esto era igual a R por m por v, porque el momento lineal P es igual a m por v. En el dibujo vemos que el vector R es este de aquí, en este punto, por ejemplo. Y si el planeta se mueve para acá, el vector velocidad y por lo tanto el vector masa por velocidad, es decir, el vector momento lineal, es perpendicular a R. Bueno, pues el producto vectorial de dos vectores perpendiculares, ya sabes que tiene un módulo que es igual al módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, que en este caso es 90 grados. Eso va a pasar para todos los casos. Mira, aquí por ejemplo, cuando venga por aquí, este va a ser el vector de posición R y este va a ser el vector momento lineal, que es igual a m por v. Bueno, pues entonces el producto vectorial, el módulo del producto vectorial, esto se puede escribir así también, módulo del producto vectorial, pues módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de 90, y el seno de 90 ya sabes que es 1. Así que nos queda que el momento angular tiene un módulo que es Rmv, que es lo que pone aquí. Y por lo tanto, en el afelio ves, Mrava es igual al momento angular del perihelio. Ya hemos dicho que se conserva. Y nada, pues las masas se van y te queda esta ecuación. Quiere decir que si multiplicas el radio este, por ejemplo, este de aquí, que tiene en el perihelio, este sería, por la velocidad que tiene en el perihelio, pues sería igual al radio este que tiene en el afelio, por la velocidad que lleva en el afelio. Vale, pues esto se cumple para cualquier planeta. La velocidad por el radio es igual en cada punto. Entonces, en una cuestión que te puedan poner, pues si te dan, por ejemplo, la velocidad en dos sitios y el radio en un sitio, te pueden pedir el radio en el otro. O te dan dos radios y te piden la velocidad en el perihelio, en el afelio, en fin. Te dan tres valores, por ejemplo, y tú calculas el cuarto. Bien sencillo. Por cierto, aquí se ve lo que vimos también en la ley de las áreas. Que, por ejemplo, aquí el radio en el afelio, aquí en esta zona de aquí, es mayor. Esta es mayor, se ve. Así que la velocidad en el afelio tiene que ser menor. Claro, aquí el radio en el perihelio es menor, se ve aquí, y por tanto la velocidad en el perihelio será mayor. Es decir, cuando el planeta va más cerca del Sol, va más rápido. Claro, para que te dé lo mismo, si uno es mayor, el otro tiene que ser menor. Bueno, pues una ecuación en la que se ve también esa consecuencia que tiene la segunda ley de Kepler. Vamos con otro concepto, venga. Vamos a distinguir ahora entre campo gravitatorio o vector intensidad del campo gravitatorio, G, y potencial gravitatorio, V. ¿Vale? A ver si consigues entender estos dos conceptos. Mira, imagínate que este es el planeta Tierra. ¿Vale? Pues el planeta Tierra, por tener masa, perturba el espacio que hay alrededor. ¿Y cómo notamos esa perturbación? Vale, imagínate que aquí deja solo un cuerpo. ¿Vale? Por aquí. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? Que no se queda quieto, sino que se mueve. ¿Vale? Pues eso indica que ahí hay una perturbación en esa zona del espacio, se mueve para acá. ¿Vale? ¿Y cómo determinas esa perturbación matemáticamente? ¿Cómo la describes matemáticamente? Pues se puede hacer de dos formas. O bien puedes asignar un número, por ejemplo, imagínate que dices, pues aquí la perturbación, ¿vale? Menos 7 y aquí, menos 8 y aquí, menos 9. Cuanto más cerca esté, más negativo, más intensa es la perturbación. O bien lo puedes hacer con un vector. Puedes decir, pues mira, aquí en este punto la perturbación va a estar indicada por este vector. Y en este punto más lejano, pues va a estar indicada por este vector más pequeño, porque claro, está más lejano, menos perturbación, vector más pequeño. Bueno, pues ese número, esa magnitud numérica, magnitud escalar y esa magnitud vectorial son estas dos. La magnitud escalar que sirve para calcular la perturbación gravitatoria en un punto es esta. Multiplicas g, que es la constante de gravitación universal, que es esta de aquí, por la masa del planeta. En este caso imagínate que es la Tierra, pues la masa de la Tierra. Y divides entre el radio, es decir, la distancia entre el centro de la Tierra y el punto donde calculas la perturbación, ¿vale? Esta sería la distancia R, distancia total. Bueno, pues eso, imagínate que aquí a una distancia de 90.000, mira, he puesto aquí 90.000, imagínate que esta altura es de 90.000 metros, o sea, 90 kilómetros. Este sería el radio de la Tierra, 6, 3, 7, 0, 0, 0, 0 metros. Y 90 kilómetros hay que ponerlo en metros, ¿vale? Bueno, pues sustituyendo estos datos, aquí la perturbación me da esto. Menos 6,17 por 10 elevado a 7, julio partido por kilogramos, ¿ves? En este punto, a 90 kilómetros de altura, te estoy hallando la perturbación numéricamente, ¿vale? También se puede hallar vectorialmente. Venga, ahora con rojo te lo voy a poner vectorialmente. Mira, el vector este se llama vector intensidad del campo gravitatorio o simplemente vector campo gravitatorio, y se llama así, g. ¿Y cómo es de grande este vector? ¿Cómo es de largo? Es decir, ¿cuál es el módulo de ese vector? Pues se calcula así. Fíjate que es parecido, solo que no tiene el signo menos, y luego abajo tiene un cuadrado. Bueno, pues sustituyes los datos, sustituyes este radio de aquí, que es el radio de la Tierra más la altura, pues lo tienes aquí, y te da 9,56 newton partido por kilogramo o metros partido por segundo al cuadrado. Esto, el módulo de este campo gravitatorio, es lo que se llama también la aceleración de la gravedad. ¿Te acuerdas o te suena de otros cursos que, por ejemplo, aquí en la superficie de la Tierra, si haces esta cuenta, te da 9,8? Si haces esta cuenta. Bueno, pues si lo haces a 90 kilómetros de altura, te da un poquito menos, 9,56. Es decir, aquí el vector sería grande, aquí arriba sería un poquito más pequeño, 9,56, por ejemplo. Aquí arriba sería más pequeño, a lo mejor 8,7 metros partido por segundo cuadrado, o newton partido por kilogramo. Bueno, lo que tienes que tener claro es que la Tierra perturba el espacio que tiene alrededor. Y esa perturbación se puede calcular escalarmente, en este punto, por ejemplo, escalarmente, con esta fórmula. Tienes que tener claro cuál es el radio. El radio sería este, la distancia, desde el centro de la Tierra hasta ese punto. Así calculas el potencial gravitatorio en ese punto, que da siempre negativo. Y luego, si quieres calcular el vector campo gravitatorio, el módulo, o sea, el vector campo gravitatorio, su módulo lo calculas, el módulo es lo que te mide la longitud de este vector. Lo calculas con esta expresión, gm partido por r cuadrado. No confundas el módulo de un vector con el propio vector. Te lo recuerdo porque es que los alumnos lo confunden mucho. Por ejemplo, si tienes este vector y el módulo de este vector es 1, el vector, imagínate que a este vector lo llamamos vector g. Pues 1 sería el módulo del vector. Otra cosa sería el vector, que sería 0 menos 1. Si ponemos así los ejes X e Y, pues como va abajo en el eje Y, sería 0 menos 1 N partido por kg o m partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues eso, no confundas módulo y vector. Seguimos con más conceptos. Date cuenta de que en el potencial gravitatorio y en el campo gravitatorio, o vector intensidad del campo gravitatorio, hemos mirado sólo un cuerpo, la Tierra. La Tierra perturba el espacio que... La Tierra o cualquier otro cuerpo. Por ejemplo, la Tierra perturba el espacio que tiene alrededor y esa perturbación se puede describir con una magnitud escalar, potencial gravitatorio, o con una magnitud vectorial, campo gravitatorio. Vale. Pues ahora vamos a imaginar que, aparte del planeta que crea el campo, aparte de la Tierra, por ejemplo, pues ponemos aquí un cuerpo. Imagínate que es un satélite que gira alrededor o una piedra que dejas caer ahí. Y, vale, pues tenemos dos cuerpos. Un cuerpo de masa M mayúscula y otro cuerpo de masa M minúscula menor. Bueno, pues, claro, esos dos cuerpos, si los dejas sueltos, se atraen. Vamos, de hecho, imagínate que en el universo sólo hubiera estos dos cuerpos. Pues se juntarían. La Tierra vendría para acá, el satélite vendría para acá, o la Luna, imagínate que esto es la Luna, acabarían juntándose. Suponiendo que estén en reposo al principio, claro. ¿Vale? Entonces, repito, dejas aquí la Tierra en reposo, la Luna en reposo, acaban juntándose. Eso es porque hay una perturbación entre ellos dos, claro. Bueno, pues, esa energía que hay entre los dos, que hace que si estuvieran aquí en reposo, acabarían juntándose. Claro, no se juntan porque la Luna no está en reposo ni la Tierra en fin, pero bueno. Si estos dos cuerpos estuvieran en reposo, acabarían juntándose, porque entre ellos hay una energía potencial. Y te aprendes la fórmula. Menos gm partido por r. Imagínate que la distancia entre estos dos cuerpos, no hace falta que sea la Luna, sea esta, es decir, el radio de la Tierra. Lo voy a dibujar con verde. Si la distancia es el radio de la Tierra más la altura esta, hasta aquí, en total sería 637000, el radio de la Tierra, más la altura, 90 kilómetros, 90.000 metros. Bueno, pues haces esta cuenta y te da esto de aquí, una energía potencial gravitatoria entre esos dos cuerpos, de menos 6,17 por 10 elevado a 10 julios. Pero eso sería una forma escalar de expresar la perturbación, o sea, la atracción entre esos dos cuerpos. Imagínate que cogemos ahora esos dos cuerpos y expresamos esa atracción con vectores, en este caso con fuerzas gravitatorias. Ese cuerpo atrae a la Tierra con una fuerza gravitatoria, que es esta de aquí, y la Tierra atrae al otro cuerpo con una fuerza gravitatoria, que es igual en módulo. En sentido es distinta, pero el módulo es el mismo. Bueno, pues el módulo de cada una de esas fuerzas, son iguales, se calcula así. ¿Ves? Como es módulo ponemos estas dos barras. Porque no estamos expresando el vector, sino solo lo que mide el vector. El módulo del vector. Pues lo calculamos así, gmm partido por r cuadrado. ¿Ves? Ahora con cuadrado. Fíjate que antes no llevaba cuadrado, no sé dónde estaba. Antes aquí, ¿ves? Entonces, esto no tenía cuadrado y tenía un signo negativo, porque la energía potencial es negativa. Pero claro, el módulo de un vector es positivo, siempre. La longitud de un vector es siempre positiva, entonces lo ponemos positivo. Y además tiene un cuadrado en este caso. Bueno, pues al calcular en este caso el módulo de esa fuerza gravitatoria, daría 9,56 por 10 elevado a 3 newton. Pues vale. Pues ya está. Por cierto, si te fijas en las fórmulas, es fácil ver que la fuerza gravitatoria y el vector campo gravitatorio son casi casi iguales, solo que se diferencian en una m. Y el potencial gravitatorio y la energía potencial gravitatoria son casi casi iguales, solo que se diferencian en una m. Es fácil ver la relación entre las dos formulillas. Quiero decir que si la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo tiene por módulo gmm partido por r cuadrado, esto es la aceleración de la gravedad, módulo del campo gravitatorio, en ese punto donde estás calculando la fuerza. Entonces se te queda fuerza gravitatoria igual a g por m, que es esto que te he puesto aquí. Bueno, aquí te lo he puesto ya con vectores. Y de la misma manera, pues eso, la energía potencial gravitatoria entre dos cuerpos de masas m y m tiene esta expresión y si coges solo esto es el potencial gravitatorio, con lo cual te queda que energía potencial gravitatoria es potencial gravitatorio en ese punto donde está el cuerpo pequeño por masa. Y ya está. Y con esto acabamos el segundo vídeo donde hemos visto toda esta parte de la teoría del campo gravitatorio del tema 1 y nos queda esto, que es lo que vamos a ver en el vídeo 3. Así que, mañequifes, dejamos aquí este vídeo. Recordad que si me ayudáis a aumentar el número de suscriptores os lo agradeceré. Venga, gracias a todos. Hasta el próximo vídeo, mañequifes. Hasta luego.